¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, pero que bastante bien. Como pueden ver, aquí estamos en un nuevo video para el canal de Vlogs Fritz. Y en el día de hoy les traigo un video que sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Así que en el día de hoy les traigo 20 códigos para que puedan farmear tranquilamente en este juego y puedan llegar al nivel máximo. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video les quiero mandar un saludito a todos los miembros del canal que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Si tú quieres que te mande un saludo en mi próximo video te invito a que te hagas miembro del canal. Así que espero que les sirva de mucha ayuda y ahora sí comencemos con el video. Así que bueno chicos, yo me voy a pasar a lo que vendría siendo una cuenta nueva para enseñarles estos códigos ya que yo en esta cuenta los tengo canjeados. Les quiero aclarar que escriban muy bien los códigos en lo que vendría siendo esta tablita ya que si lo escriben mal o ya los canjearon, obviamente no va a funcionar. Porque en los anteriores videos que he estado subiendo acerca de códigos, varios estaban quejando que no les funcionaba pero era por esas razones. Porque los códigos aún siguen funcionando. Así que ahora sí, vamos a la otra cuenta y les voy a enseñar los códigos. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la nueva cuenta para enseñarles los códigos. Así que vamos a ir a lo que vendría siendo la izquierda de la pantalla en la cual tenemos este simbolito el cual nos va a abrir lo que vendría siendo para poner los códigos. Y bueno, vamos a comenzar con lo que vendría siendo el primer código que les voy a enseñar en este video. Este primer código te da por 2 de XP por lo que vendría siendo 20 minutos. Y es este que están viendo en pantalla. Le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. Ya tenemos 20 minutos de por 2 de XP. Así que bueno, el segundo código sería este que están viendo en pantalla. Le vamos a dar a canjear y este nos da 20 minutos de por 2 de experiencia. Luego tenemos este código que lo que hace es darnos un reseteo de estadísticas. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. Y si nos vamos a estadísticas, como pueden ver aquí tenemos una para cambiar. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Y básicamente lo que nos da son 20 minutos más de por 2 de experiencia. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. Y ya tenemos casi una hora de por 2 de experiencia. Lo cual está bastante pero que bastante bien. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Lo cual básicamente lo que nos da es un título. El cual reciente lo vas a poder equipar en el CA2. Por lo tanto tienes que subir al CA2 para que este código te sirva. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. El cual básicamente lo que hace es darnos 20 minutos más de por 2 de experiencia. Como pueden ver si funciona. Este código que les voy a enseñar ahora mismo es un poco troll. Ya que como pueden ver si lo canjeo. Básicamente lo que nos da es 0 de dinero. Igual les quería mostrar este código ya que está funcionando. Pero básicamente no te sirve para nada. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Le vamos a dar a canjear y como pueden ver si funciona. El siguiente código es este el cual es FUD10. Que básicamente lo que nos da es 1 de dinero. Luego tenemos este código el cual es FUD10B2. El cual básicamente lo que nos da es 2 de dinero. Luego tenemos este código el cual es JCWK. El cual básicamente nos da 20 minutos de experiencia. Por lo que vendría siendo canjearlo. Así que como pueden ver si funciona. Luego tenemos este código que cumple la misma función que el anterior. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver también funciona. Luego tenemos este código el cual se llama MAGICBUS. El cual básicamente lo que hace es darnos 20 minutos de por 2 de XP. Así que lo canjeamos y también funciona. Luego tenemos este código de un youtuber. Así que le vamos a dar a canjear. Y básicamente lo que nos da son 20 minutos de por 2 de XP. Luego tenemos este código el cual cumple la misma función que el anterior. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver también funciona. Y ya llevamos 3 horas de por 2 de XP. Lo cual es una locura. El siguiente código es este que están viendo en pantalla. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver también funciona. Luego tenemos este código el cual es SUB2FER999. El cual también nos da por 2 de XP. Así que le vamos a dar a canjear. Y también funciona. Luego tenemos este código que también nos da por 2 de experiencia. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver ya hemos pasado las 4 horas. Luego tenemos este código que básicamente lo que nos da es otro reseteo de estadísticas. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver si me voy a estadísticas ya tengo 2. Luego tenemos este código de por 2 de XP. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver también funciona. Luego tenemos por aquí otro código para resetear estadísticas. Le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver también funciona. Y ya tenemos 3 reseteos de estadísticas. Y chicos ya solamente nos quedan pocos códigos. Así que presten mucha atención. Luego tenemos este código. El cual básicamente nos da por 2 de experiencia. Así que le vamos a dar a canjear. Y como pueden ver ya llegamos a las 5 horas. Y por último tenemos este código que están viendo en pantalla. El cual también nos da lo que vendría siendo por 2 de experiencia. Así que bueno para terminar con este video. Voy a ir a mi cuenta original. Ya que quiero cambiarme de raza. Y quiero intentar conseguir la raza de ángel. Así que bueno chicos. Como pueden ver aquí ya me encuentro. En lo que vendría siendo mi cuenta principal. Y vamos a ir justamente al lugar donde podemos comprar la raza. Así que como pueden ver aquí estamos en el vendedor. Vamos a decirle a que sí. Y vamos a cambiar de raza 2 veces. Pero si conseguimos la raza ángel ya no voy a cambiar. Ya que esa raza estoy buscando. Como pueden ver tengo casi 800 huesos. Así que vamos a comenzar. Le vamos a dar a comprar. Como pueden ver me ha cambiado de raza. Y hemos conseguido la tiburón. La cual no la quiero. Yo quiero conseguir la ángel. Así que vamos a ir justamente de vuelta al vendedor. Para ver que nos sale. Así que bueno. Como pueden ver aquí estamos otra vez. Vamos a comprarle de vuelta la raza. Vamos a decirle a que sí. Y me ha dado la raza rabbit. Oh no chicos. Que mala suerte. Lamentablemente no me ha salido la raza ángel. Pero bueno. Es lo que hay. Así que bueno chicos y chicas. Yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. No se olviden de suscribirse al canal. Y dejar su like en este video. Si les ha funcionado. Y si se suscriben próximamente. Estaré trayendo más códigos. Para que puedan farmear. Y llegar al nivel máximo dentro del juego. Así que bueno. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.